En confianza con ECB, nuevamente transmitiendo, no, no estamos transmitiendo porque es en vivo, estamos grabando y hoy no es en el lugar que normalmente lo hacemos. Hoy estamos desde el Grupo La Pancarta grabando este video porque tenemos a un invitado especial. Él es León Duran, es director general de la pancarta, del Grupo La Pancarta y además es director regional del Grupo de Acción Rotaria, presidente del Comité de Relaciones Públicas del Grupo Rotario Iscali, ¿cierto León? Bienvenido a En confianza con ECB. No, pues bienvenidos a ustedes y gracias por el espacio. No, pues gracias a ti por el espacio porque... No, el espacio es tu video. Ah, ok. Bueno, pues León, primero debo de hacer un reconocimiento público y un agradecimiento a Omar, también de Acción Rotaria, porque pues gracias a Omar, conocimos a León y estamos aquí, nos está prestando las instalaciones para poder grabar, para que ustedes conozcan un poquito más y hoy venimos hasta el empresario, pues para hacer la grabación. Entonces, pues muchas gracias. Bienvenidos. Para empezar queremos saber, León, este, ya vimos que tú así todo formal, él decidió salir todo formal en este video y entonces queremos que nos cuentes quién eres, León, ¿de dónde vienes? Pues yo... Pues ya sabemos que naciste, ¿no? Soy 100% mexicano. ¿Soy 100% mexicano? ¿Siempre has vivido aquí en Iscali? ¿En Iscali? No, yo nací en la Ciudad de México, pero prácticamente toda mi vida he sido aquí en Iscali. Sí, a ver, cuéntanos, allá, ¿dónde naciste? ¿Qué hiciste? Nací en la Regación Miguel Hidalgo. ¿De dónde? ¿Es eso? Muy allá, muy bacán, ¿no? ¿Cómo nos haces? Por Polanco. Por Polanco, ajá. Y de ahí, bueno, mis padres me llevaron a Satélite, un tiempo ahí y después venimos a Iscali. Ok. Y en ese momento se me va a la Ciudad del Futuro. Uy, no, sí nos acordamos, sí nos acordamos. Ay, perdón, no hicimos la mención, hoy no está Luis, hoy no está Luis presente en la grabación, porque, ¿qué crees? Está atrás del lente, ajá, él está haciendo la producción en esta ocasión y por eso no lo ve sentado aquí. Al ratito le decimos que venga, se sienta un roto y pues nos cuente, ¿no? Y ustedes ya sé, ya sé, sus fans, sus fanses están esperando que Luis salga, entonces bueno, al ratito salen tranquilos. Ok, entonces de Satélite te viniste acá a Iscali, ¿en Iscali cuánto tiempo tienes? Pues tengo más de 25 años viviendo aquí. Ok, ¿qué edad tienes? 32. Ok, ¿llegaste de 7 años? Más o menos. ¿A estudiar aquí? Sí, pues entré a la escuela y yo como a los 5 más o menos. Ajá, o sea que te hiciste primaria, secundaria, prepa en Iscali también? No, ya después la secundaria la terminé en Tlánepatla y después la prepa en Azcapuzalco. Ajá. Y posteriormente estudié también ahí una carrera de mercadotecnia, pero también estudié hotelería de turismo, tengo un BA en Suiza, en el programa se llama Green Army to Higher Education. Oh, no me digas. ¿Dónde estudiaste la prepa en Azcapuzalco, pero dónde? En la Universidad Tecmelenia. No me digas. Soy la primera generación de preparatoria de la universidad completa. No me digas. Bueno, Tecmelenia ya saben que son nuestros patrocinadores, ajá. Ahí hacemos los desayunos de negocios mensualmente. Y bueno, pues aquí tenemos un egresado de prepa, Tecmelenia, y después ahí mismo estudiaste ¿qué? Mercadotecnia. Ay, ¿y te especializaste en algo? No. No. ¿Estudiaste en mercadotecnia y hasta ahí? ¿Y luego te fuiste a Suiza inmediatamente? Pues prácticamente terminando, no estoy estudiando en el mismo tiempo. ¿Cómo crees? Ay, casi terminando me fui a la Suiza. ¿Y qué hiciste allá? Estudié en hotelería. ¿Pero qué? ¿Cómo te fue o qué? ¿Los suizos qué? ¿Las suizas qué? Es un poco difícil porque pues sí hubo todavía un poquito de discriminación por la parte latinoamericana y por el tipo de inglés que hablamos. ¿Y el acento que llevamos? Sí, sí, se amótan un poquito el acento, hay unos que más, otros que menos. Ajá. Pero bueno, finalmente todo bien, estuve, fui a trabajar a Francia. Sí. Estuve trabajando en Disney Paris, en un hotel de ahí, o sea, yo aprendí francés, como los bebés. No me digas. Pues sin saber nada. Pues como se aprenden los meninos y demás. No sé realmente por qué me dieron ese trabajo, es en la entrevista de Skype y ella se dio cuenta que me estaban soplando. Me dice, ya, que no te soplen. Y yo, bueno, pues ya no me voy a ir. Y de pronto me hablaron. Dijeron que sí, que iba de subgerente de un hotel. ¿De subgerente sin hablar francés? Cuando llegué a la capacitación de un francés, no entendí nada. Más o menos, porque hay palabras que en español se parecen un poquito y en inglés también. Y llegando por mi jefa directa. Pero te sigo como tu tapel, eso sí lo sabías, ¿no? Ajá. Y raro. Y yo hablando por mi jefa, me dice, yo soy la única que habla inglés aquí. Y pues me preguntó, ¿verdad? ¿Verdad en francés? ¿Verdad en francés? ¿Verdad en francés? Y pues ahí empezó la aventura. Es que además como que son muy arraigados. Son muy cerrados. Alguien me dijo alguna vez que las puertas del mundo se ven con una sonrisa. Y pues fue lo que hice, ¿no? Sonriles a todos. Ajá. Y pues más o menos ahí fuimos haciendo los enlaces con cada uno. Y ya al final ya estuve operado con ellos en francés. O sea, lo primero que aprendiste son las crucerías en francés. Todo. Me hicieron una broma la señora y me dijo, la próxima vez que tu jefa te diga algo, dile, yo mofo. ¿Cómo? Y me pidió algo, yo mofo. Entonces, yo pide algo y le digo, yo mofo. Y se me queda y me dice, ¿qué me enseñas? Y le digo, pues, es una de las chicas. Y me dice, ¿qué significa que me vale? Me vale maus, ¿no? Ajá. Y me dice, ¿qué? Espera, déjala la razón, yo mofo. Je mofo. Je. Je. De je. J-E. Mon. Ajá. Mon. Fou. 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 Je mofo. Es como, me vale. Oh. Hace esto y yo le dije, me vale. Le voy de obediente. Y tú, ¿qué va así de? Y después le reclamo y le digo, oiga, ¿por qué me dicen que te digas que estamos matando? Fosito novatá. Ajá. Tu novatá. Sí. ahí trabajando? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿En cinco meses aprendiste francés? Sí, hablarlo, porque el hablarlo y escribirlo es totalmente distinto. No, sí, tiene unas reglas y tres acentos. Es totalmente distinto, ya estando aquí me escribí en el IFAL para terminar de aprender y hacer el B2, pero sí me costó mucho trabajo. ¿Y lo terminaste? Sí, 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 tengo mi certificación B2 en francés. Ya el C1 y el C2 ya es más técnico. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya estás calificado o certificado porque el señor sí habla francés, sí puede trabajar allá, sin ningún problema. No me digas. Cinco meses allá. O sea, te fuiste a Suiza primero, después te fuiste a París. ¿Cuánto estuviste en Suiza? Estuve dos años. Dos años estudiando la carrera de hotelería, ¿no? ¿Y allá dónde? ¿Por qué llegó Suiza a tu vida? Pues... ¿Por qué no en... ¿Hotelería? Es una de las tres mejores escuelas en el mundial de hotelería. ¿Cómo se llama? Lyon. Lyon, ¿así? Ajá. Lyon Institute of Higher Education. Ajá. Muy interesante, una forma de vida muy distinta, la platicaba yo a una amiga hace rato. Sí. Que es impactante la forma en la que el camión dice que pasa a las 9.2, y a las 9.2 está ahí. Inclusive una vez nos pasó que dejamos, estamos poniendo el camión, dejamos pasar una dígita, suben la dígita y nos cierran la puerta. ¡Y bye! Entonces, oye, yo me voy a caer. No, 20 minutos a que volviera a pasar el querón porque ya se desieta. O sea, no tenía tiempo de esperar. Y va retraso, ¿no? Y si vas en el camión y pasas por tu casa, ahí ya me baja. No, llegas a la estación y ahí caminas a tu casa. Sí, sí, sí. O sea, no es como aquí que se paran. No, no, allá es. Es una vida muy distinta, pero realmente, yo se los digo a todos, cuando te vas de viaje, por un largo tiempo, pues lo primero que está yendo a la familia, es la comida. Es lo primero que está yendo. O sea, realmente, en realidad a las 2 de la mañana y no pude conseguir un taquitos al pastor. Muy difícil. Muy difícil. 24 años cuando estabas allá trabajando en Francia. 5 meses. Dime, conocer la vida europea, el estilo de vida europea, ya nos dijiste lo del transporte. ¿Algo más que te haya embarcado? La verdad es que uno de los, en una estadística, me parece, no sé en qué lugar, dice que el metro de México es de los mejores y tienen razón. No, no me digas. La verdad, que el metro en Francia es asqueroso. ¿Y tampoco? Asqueroso, huele feo. La gente, pues lo que dicen en el rumor, por ahí, que no se vayan, es verdad. Entonces te vienes echando el tufo de todos. Es muy distinto a Suiza, la verdad, el Suiza vive muy bien y todo es muy aburrido y todo es muy recto y todo es muy... Allá lo más chistoso es que todas las viejitas andaban con sus cabellos parados, morados, rojos y todos los polares. Y en los antros, pues te encontrabas a puro señor ya grande y señor ya grande, baili, baili ahí. No me digas. Y nosotros, ¿no? Que éramos los universitarios que estábamos ahí. Y ya. ¿Eh? No me digas. O sea, muy diferente. Sí. O sea, vete una mano aquí. Las casas tienen bunkers de antibombas, tienen este... todo el mundo separa su basura. O sea, hay cosas buenas y cosas que se podrían combinar con nuestra cultura. O sea, ¿tú no hubieras podido vivir ahí? No, yo no me regresé a México. Yo amo México de todas formas. Yo me estaba regresando. O sea, ¿no te hubieras podido casar con una suiza? No, yo tenía que regresar a mí. ¿Por qué? Porque aquí está mi destino, México. Aquí es donde yo tengo mi verdadera misión y aquí debo de estar. Entonces, yo sabía... ¿La tienes perfectamente identificada? Sí. Ok, ahorita nos vamos a contar de la misión. Sí, eso en otra ocasión. Todavía no es momento para revelar esa información. Bueno, nos cuesta unos tips para como que la gente que te esté viendo se quede picada. Se quede picada y entonces diga, uy, ¿quién sabe por dónde va la misión de León? Ok, entonces te regresas a México. Así es. Después de cinco meses, que todavía no había euros cuando estabas allá. Sí, eran los euros. ¿Ya estaban? En Suiza era el país donde manejábamos francos, pero en todos los demás países es el de León. ¿Y qué? Ganaste dinero, ganaste euros, ¿te ahorraste, te lo botaste allá en Milán? ¿Qué hiciste? Sí, no, lo ahorré. Fíjate que hay un detalle. Antes de comenzar en Suiza, una de las vacaciones que teníamos en la escuela, nos decidimos ir a Roma. Y vendamos un coche y nos fuimos manejando desde Suiza toda la botita hasta llegar a Roma. Muy bonito, al principio del camino, ves el Mont Blanc, que es el Mont Blanc, ese es el que está ahí, por eso se llama la marca Mont Blanc. Y más adelante pasas por un proyecto que se llama San Bernal, que es precisamente donde están los perritos de San Bernardo. Los adoro, porque tienen una estructura de otros perritos así. ¿Y ves perros ahí por el pueblo? ¡Ay, qué hermoso! Y llegamos allá a la frontera con Italia y hay muchos castillos medievales en el camino. ¡Ay, qué bonito! Sí, un pueblo cansado, es toda la historia que nos pasó ahí, de todo nos pasó ahí en ese viaje. ¿Y llegaste a Roma? Se veníamos durmiendo en la plaza de David, no, de Miguel Ángel, en Florencia, porque no nos juntamos en el otro. Nosotros nos quedamos conmigo en el coche, en la plaza, en el mirador. ¿Y cuántas personas iban? ¿En un cuarto? ¡Ibamos cuatro personas! Entre los cuatro, pues cubrimos los gastos y íbamos en el campo. ¿Pero tú tenías que llegar a Roma antes de regresarte o qué? No, nos decidimos que en el París nos gustaría visitar y escogimos Roma. Y una de las profesiones más hermosas que hay en el turibus, tú vas a ser en el turibus y vas a ser una calle, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. O sea, todo eso de Roma. Son momentos impresionantes, la monarista chiquitita. ¡Ay! O sea, chiquitita como... Ahora sí que la monarista no es como la pinta, es pequeñita de David, no me imaginaba. Ajá. El David me lo imaginaba así, no, una cosa gigantesca. Ajá, ajá. El David, ajá. Sí, pues lo que nos venden la tele, ¿no? Sí, pero que verdaderamente sí impacta. Sí, ¿no? Sí, es impresionante, es impresionante todo lo... El Museo del Lujo es bellísimo también. Ajá. El Palacio de Versalles, de Versalles, también es precioso. O sea, sí, hay muchas cosas muy bonitas, pero aquí en México también hay, y muchas también. Ajá. Los mexicanos somos bien aguapachones. Sí, de todos. O sea, todos bien aguapachones. Entonces digo, bueno... Se había encontrado un mexicano. Seguramente. Se había encontrado un mexicano y seguramente que por eso no. Sí, 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 exactamente. Hay unas cosas similares que se llaman que vas, que yo creo que es más bien de donde viene el tacos al pastor. ¿A poco? Igual son los trompos, en lugar de ser necesitada la técnica. Claro, es que la técnica de la piña... Tienen como una plancha que rebana, y así lo rebanan y es lo que... ¿Pero todo qué es sistematizado? No, 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 la persona igual que el taquero, pero en lugar de ser a mi sacar su piña, Ajá. Él lo hace como con una plancha y ahí va rebanando y ya después lo mete en una cajita. Y sin piña, y sin piña. Y sin piña. Sin piña, sin lo que viene siendo el cilantro, la cebolla, la salsa de estar al pastor. Tengo hambre. Ajá. Sin nada de eso. Ok. Ok. ¿Regresas a México y qué pasa en tu vida cuando regresas a México? Regreso a México, me gusta mucho la hotelería. Ajá. La disfruto muchísimo, me gusta mucho el servicio a la gente. No soy muy sonriente, no soy muy... Pero soy muy... Volta a la cámara a ver. Pero soy muy atento. Ajá. Me gusta mucho toda la parte de los eventos, todo eso a mí me apasiona mucho. Ajá. Entonces llego a México, empiezo a buscar trabajo y llego de silucio. ¿Qué? No hay trabajo, mal pagado. El primer trabajo que yo conseguí después de casi un año de estar buscando fue el motel de satélite y me pagaban 5 mil pesos al mes. No me digas que en el María Bárbara. Ajá. El horario. Ajá. Pues me lo pusieron alternado. Yo salía a las 11 de la noche. Yo salía a las 11 de la noche. El objetivo era que yo estuviera en la noche. Ajá. Ajá. Lo registra. Llega a la habitación y me dice mi botella. Le digo, pues ahí debe estar. Y dice, pues no está. Y dije, bueno. No, es que yo le entregué a una chica nueva que resultó que ella lo mandó a otra habitación. Ahí me ves a las 12 de la noche marcándole la habitación. Oiga, disculpe, señor. ¿No me dejaron la botella? Sí. Díganle, por favor, que no era abierta. No, no. Aquí está. Aquí está la botella. En ese lapso baja la chica. Esta todavía no me hizo un escándalo. Que yo le había reunido su boda. Lady boda. Que yo le hice todo. Que cómo era posible que yo haya hecho ese día. Le habías echado a perder el día. Sí, no. Yo le había reunido su boda. Sí me lo dijo. Yo no voy a pagar nada. No, no te preocupes. Ahorita va a estar en cortesía. Y yo le hablé a esta chica y le digo, pues ahorita sí me vas a pagar. Claro. Digo, pues, o sea, mi primera noche aquí y me salen con esto. Ajá. Y así fue la tristeza. Y después le mandé su botella y ya. No, pues ya. Ya no te iban a avisar todo lo que iban a hacer, ¿verdad? No, pues no. Ojalá que se hayan hecho algo porque... Sí, se pusieron. Está muy enojada. Ok. Y llegaba alguien y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué esta vendida es que va a estar así? Digo, pues, porque aquí me firmó el cliente que no le importaba que estuviera así. Yo le expliqué la habitación. La habitación no sirve. Así la quiere. Sí, firmeme aquí. La regadera ni funciona. Págueme. Así que ahí sale hoy mi cliente y mi comisión ahí te encarga. Te voy aquí y se le afirma que él acepta la habitación. Y así vendí varias. ¿Cómo crees? Pues su responsabilidad. No hay engaño. Ah, pues sí, claro. Sí. Pero bueno, sí funcionaba como menos de regadera, ¿no? Estaba en remodelación, pero... Sí, sí. Tenía unas cintas así en la pasada y dije, pues aquí está, aquí la quieren. Sí, ahora sí. Y tú así de, ¿se la va a perder nomás porque tiene unas cintas? Pues allá usted, ¿eh? Sí, 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 sí la tomó y ahí estuvo. Y el último día que estuve trabajando, el día que había decido yo ser emprendedor y estar tras la mano y todo eso. ¿De qué? El cliente le vende. Sí, le vende a la presidencial y me compro una botella y me observo y avienta la botella por una ventana. Ah, sí, desde el último piso, sale volando la botella y abajo teníamos una agencia, bueno, tienen una agencia de coches de Ferrari, Lamborghin y todo. Diosical. Y un techo de vidrio, cayó en el techo de vidrio y casi cayó en Lamborghin. Y ya se dio, ni tu madre te vende. Justo, ¿qué horario te dio? Y ya no regreso. ¿Cómo crees? O sea, te despediste con familia. Sí, me pidieron que yo les diera mi línea para... Y me dije, pues déjame reporte a mi abogado si estuve 25 días. Yo ya me voy. Sí, y no. Y ya después ya no me ordené. ¿Cómo crees? ¿Cuántos años estuviste? Ahí estuve como unos seis meses. Y en total, que regresas de Francia, ¿cuánto estuviste trabajando como empleado? Como un año. ¿Como un año? ¿Y en un año te tuvieron hasta la madre? Sí, la verdad yo había perdido la fe. O sea, yo dije, no, pues ya tengo que trabajar, hacerlo de siempre, lo que todo. Su cara, tu cara, o sea, te tenías que levantarme. Y de pronto conocí a una persona ahí que empezó a trabajar y me empezó a contar sus proyectos, todo lo que estaba haciendo y me revivió ese espíritu que tenía de ser emprendedor. Y dije, pues sí, yo quedo aquí. ¿Cómo crees? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué se dedicaba esa persona? Él se dedicaba a varios negocios, igual de publicidad y unos temas ahí que tenía de inversión. Y ya me contó, me invitó a participar con él y así empezó toda mi idea de ser emprendedor. ¿Pero decidiste empezar a emprender? ¿Primero renunciaste? ¿O primero...? No, yo tenía el proyecto y yo hablé con todos y obviamente lo único te dicen todo. No, pero ahí tienes un trabajo que es estable, que es seguro. ¿Cómo crees que vas a hacer eso? ¿Te va a ir mal? ¿No vas a poder? Me va a ir mal. Si no me resulta, pues me meto a trabajar otra vez. ¿No? Pues sí, claro. ¿No? Así de sencillo. No me funciona, pues regreso a trabajar y ya. Pero además estaba, que la tenías, pues 20 y tan, también no llevan de los 30, ¿no? Exactamente. Ah, ¿no? Pues sin obligaciones acá de familia, ¿no? Sí, nada, nada. Pues si no, no se puede. A menos de que su esposa sea muy emprendedora también. Omar sí pudo, ¿eh? O sea, estar con hijos. O sea, Omar... Es que ella es emprendedora igual. La esposa. Hicieron un match increíble y cada quien a su lado. Y cuando tienen que estar juntos, lo hacen muy bien. Y los dos participan de una manera genial. Es una sinergia total de ahí. Fíjate. Por eso les ha ido tan bien. Sí, me hace... Espérate, déjalo. Voy a anotar. Esposa de Omar, te quiero en el programa. Te quiero en el programa, esposa de Omar. ¿De acuerdo? Y entonces, ya estabas emprendiendo y dices, ya, hasta aquí, renuncio, me largo. Y entonces empiezas, pero ¿con qué empiezas? ¿Con qué emprendimiento empiezas? Con esto de las bicis, como vienen aquí. Con esto de las bicis, ¿ya las viste? Publicidad ecológica. Ajá. Son unos... Oh, eso me gustó. Eso me gustó el pitch. Publicidad ecológica. Ajá. ¿Y luego? Pues es publicidad ecológica móvil. Ajá. Tiene un panel atrás que mide cuatro metros por dos. Y, pues, tiene dos caras que puedes publicitar ahí tu marca. Sí. Y, pues, la ventaja es que no estamos gastando gasolina. Es un chico que la va manejando y, además, este mismo chico cuando hace las paradas, pues, se volantea. Ajá. El chico que va manejando la bici, obviamente va haciendo la publicidad y para y empieza a volantear. Así es. Ajá. Ajá. Y, ecológico, porque me imagino que ya te dabas cuenta que es una bici y, entonces, pues, no. No contamina. La primera vez que salimos me dijo, me gritó un chavo. ¿Qué? Contaminación visual. O sea, el señor no ha visto las bardas, las, las bardas, las amos, este, espectaculares. Ah, los tienes contentos. De verdad. O sea, si ya no estás haciendo emisiones de CO2, ahora ya estás contaminando visualmente, entonces. Ok. Y la contaminación visual que hace este tipo de gente cuando no es guapa y anda en la calle. Exacto. A ver, ¿a quién se la cobramos? ¿Verdad? A nadie. Ok. Y, entonces, empiezas esto. Esto es Grupo La Pancarta. Sí. Ajá. ¿Cuántos años tiene Grupo La Pancarta? Cinco años. Seis de junio. Seis de junio cumpliste cinco años. Ajá. Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Uff. Difícil. Muy buena. En todo mundo. Es muy difícil. Porque ellos creen que así naciste. Ajá. Exitoso. Yo empiezo esto. No había permisos para este tipo de publicidad. Tenía yo que ahí platicar con las personas para que me dieran chance de poder circular en la delegación. Ajá. Pero yo no sabía que también había que hablar con los policías. Entonces, los policías se llevan a mis chicos. Y la primera vez que estuve en una, en una delegación, en el juez cívico se llama. Yo no sabía ni qué, ni qué onda, ni qué onda. O sea, ¿te se llevaron al que...? Sí, se lo lleva. Ajá. Porque no tengo permiso para hacer la policía en el bici. Porque no existe. O sea. Pero todo cuando se lo lleva. Ajá. Y ahí, pues tenían de todo. Los drogadictos, los delincuentes, entraban golpeándolos. Y así, ¡ay Dios! ¿Y qué sigue, no? Ajá. Hay que entender. A mí nadie me dijo que yo tenía que hacer esto. Entonces, pasa, pasa eso. Bueno. Pues ya te entra la... Llevo unas moneditas y entré para... Y digo, ¿sabes qué esto? Mi cambio. Sí, sí. Sí, sí. En ese contrato leí a este señor y la verdad me hizo el favor de poderlo, pues, liberar, ¿no? Y así estuve trabajando un tiempo con la expectativa de estar, pues, pidiendo la autorización de las autoridades, ahora sí, de forma... no sé cómo decirlo. Este... Este, de palabra. Ajá. De honorabilidad. Ajá. De honorabilidad. ¿Y luego? ¿No? Pues ya después ya conseguí los permisos de diferentes delegaciones que estuve trabajando. O sea, no, no, no solo es aquí en Iscali. No, esto lo inicié yo en la Condesa. Ok, en la Condesa. O sea, en la CDMX es donde no había permisos para hacer esto. Exactamente. Pues en ningún lado, en realidad. Ajá. Lo tengo que inventar. Entonces, empiezan en Polanco, empiezan en la Condesa, nos fuimos a Polanco, la del Valle, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, en Bellavista, que creo que es también la Portemo. Y ahí estuvimos trabajando bastante tiempo. Ajá. Y de pronto, por hacer el destino, me manda una escuela aquí en Iscali, me habla. Y me dice, oye, es que... ¿Pero tú vivías allá o acá? No, yo vivía aquí. Ok. ¿Y aquí? Y no eras profeta en tu tierra. No, de ahí me iba todos los días y la verdad era un gasto y luego los parquímetros y el rollo, la oficina, todo. Entonces, me habla y me dice, oye, quiero a tu policía. Le digo, ah, sí, claro, ¿dónde estás? No, pues en Iscali. ¿Iscali, Iscali, Iscali, Iscali? Y le digo, bueno, está bien. Sí. Y yo ubiqué la escuela. No le voy a decir para nada de policía porque ya me contrató. ¿Pero está por el centro de Iscali? Sí. ¿Pero es primaria, secundaria, preparatoria? De todo. Sí, guagua. Ok. Entonces, llego a la reunión y me contratan. Ajá. Y empiezo, me tuve que tener una valla de hasta allá, para acá, y todo el rollo. Y empiezo a funcionar muy bien aquí. Y me empiezo a hacer más reditorio. Claro que bien. Estar gastando, administratando y todo. Y pues dije, bueno, la verdad yo dije, bueno, en mi pueblo, pues qué van a querer esto, ¿no? Y resulta que sí lo quieren mucho. Ajá. Entonces, me regreso, empiezo a trabajar aquí, busco oficinas. Ajá. Y pues aquí estamos. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienes en Iscali? En Iscali trabajando tres años. Ok, ¿y todos allá? Ajá. Ok. Y entonces, pues te vienes para Iscali a trabajar, empiezas a trabajar en Iscali. Ah, sí. Y resulta que sea VEA Mercado. Resulta que sí. Pero nunca habías hecho como un estudio de mercado de que acá. No. Nada más era la idea de que acá no. Nunca me imaginé yo que aquí pudiera funcionar. Ajá. Y ha funcionado muy bien. Ajá. Pues ya tres años, pues sí está funcionando. ¿Dónde? ¿Dónde andan las bicis? El centro urbano. El centro urbano. Tenemos dos rutas principales, que es el centro urbano, desde donde está el Cope, aquí en el Solimaca ahora. Ajá. Ajá. Y de ahí es en todo un circuito hasta el Soriana, dan dos vueltas, regresan. Ajá. ¿De acuerdo? No crean que porque no está, sí está trabajando. Bueno, y luego, ¿qué es por qué? De la pancarta es tu emprendimiento. ¿Cómo te conviertes en empresario? Pues, cuando empiezas a sostener todo lo que vas teniendo, ¿no? Cuando empiezas a tener más clientes a tu cargo, cuando empiezas a tener más clientes, cuando empiezas a facturar, que es importante. Ajá. Cuando ya empiezas a tener responsabilidades de pagar al gobierno, y cuando te estableces estático para hacer otras cosas, como Rotary International. Exactamente. Igualmente también emprendimos, el año pasado, una empresa que se dedica a organizar cursos médicos para Montalvo, con mi sociedad, que es dentista. Yo no tengo nada que ver en eso. Ajá. Pero ella, ella le dice, vamos a hacer esto. Le digo, órale vamos, ¿estás invitándonos? Sí, pues de una vez. Y en menos de un mes ya tenemos nuestro primer curso. ¿Cómo crees? Desafortunadamente, fue un fin de semana después del temblor. Uff. Entonces la mayoría de los dentistas que yo tenía confirmados, pues, participaron en la ayuda, inclusive ella también se fue a ayudar. Son dentistas, pero igual ellos saben poner, saben canalizar, saben inyectar. Sí, claro. Saben hacer muchas cosas que son bastante conveniencias. De primeros auxilios. Sí, nosotros desde aquí abrimos un centro de acopio por parte de Rotary, para precisamente hacer eso. Yo no pude en esos momentos viajar porque tuve un familiar enfermo. Pero con todo lo que se le acabó de aquí se fueron a Puebla y a, me parece que a otros lugares, no me acuerdo ahorita. Ajá. Oye, yo digo, bueno. Cualquier cosa pues nos avisan, ¿no? Estuvimos llenando de varios. Bueno, esta en Chela, pues organizamos los cursos, convocamos a los, a los, a los autólogos. Ajá. Y les damos diversos, diversos cursos que dan los, los ponentes, que son de renombre, también ya, ya se dedican a eso. Ajá. Y pues nosotros los juntamos y les damos, pues, las certificaciones. O sea, ese es otro, o es, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama SECAM, Centro de Capacitación de Servicios Médicos Profesional. SECAM. Ajá. Ándale pues. SECAM, este, la pancarta y Rotary. Ajá. O puede empezar a diversificar las cosas que hace y la empresa no se cae. La empresa sigue trabajando, la empresa sigue haciendo lo que tiene que hacer y tú puedes ir, venir, regresar y quizás solamente dar seguimiento a través de teléfono, de correo, de no sé. Así es. Y tu gente está haciendo lo que tiene que hacer. Exactamente. A veces no tanto. Ajá, ajá, ajá. Que quiera tienda que te tienda. Eso sí, bueno, tampoco te puedes, ajá, sí, pero sí es más fácil que tú te empieces a hacer otras cosas y tu empresa fluye. Exactamente. ¿Fue fácil conformar tu equipo de trabajo para que justamente hiciera eso? No, no es fácil. Realmente, más ahorita, la juventud, no he considerado joven todavía. La juventud viene con un chip muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Ajá. Ya, yo les digo, es que no tienen temor ni de Dios. O sea, hacen las cosas y no les importa si lo están haciendo bien o mal. O sea, si lo hacen mal, ah, pues arreglan, ¿no? Pues ya no arreglo. No, no se trata de eso. Se trata de tener conciencia de lo que tú estás haciendo. Debe estar bien. Ajá. Y ya lo que sigue después de que está bien, ya es un extra. Pero tu obligación es hacerlo bien. Y es tu obligación. Exactamente. Porque precisamente es lo que nos estamos trabajando y nos comunicamos a la imagen. Ajá. 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 para emprender, desde hacerte persona moral, hasta bajar recursos para la creación de nuevas tecnologías, hay un montón de cosas ahí. Mira, pero sí hay que explicar una cosa, estos recursos de fondo perdido, sí tienen que estar perfectamente justificados y de acuerdo para lo que está destinado. Sí, porque si a los pre meses llegan y te hacen una auditoría y resulta que no estás haciendo lo que tú dijiste, ¿sabes qué? Bueno, pues ahora te voy a demandar, vete con gobierno federal porque le tienes que regresar el dinero. Ay, es que te doy las computadoras, mamá, yo no te di computador, yo te di dinero. Así que tienes tanto tiempo para regresarme ese dinero, te va a caer la voladora. Sí. Entonces, después de que tú cumples tu plazo, tú decides continuar en la segunda etapa, que es muchísimo más fácil que te den más recursos. Sí, sí, sí. O dejarlo ahí y... Claro, para poder entrar a la primera y que seas acreedor a un fondo perdido, pues tienes que estar verdaderamente estructurado tu emprendimiento. Sí, sí, no lo vean con... no es tan fácil ni lo vean con... Ni tampoco te dejes llevar porque yo te meto los papeles y entras a fondo perdido, no es cierto. No, porque aparte no es tan fácil. O sea, realmente es todo un procedimiento y son muy estrictos con todas las situaciones desde la cuenta bancaria, cómo la tiene desde la docta constitutiva, la cuestión fiscal. Nosotros les decimos, por favor, déjanos hacer una auditoría antes en tu empresa, porque luego el contador, por no quedar mal, te dice... Maquillando las estrictas. Y resulta que un detalle, un numerito que pasó, y... Sí, y va para atrás, ¿eh? Ya no aplicas para el proyecto y todo un tiempo perdido, donde ya no tienes el recurso. Entonces no es tan fácil y tenerlo, ya teniéndolo tampoco es muy fácil. O sea, realmente tienes que hacer lo que tú dijiste para que... Claro. Para que todo fluya y tengas la oportunidad en la segunda etapa de tu proyecto, es prácticamente... Ahí sí es prácticamente ya que te lo van a dar. Pero hay que tomar la conciencia. Pero ya pasaste todo el proceso. Sí, hay que tomar la conciencia. Vas a ir por un fondo perdido, es porque verdaderamente vas a hacer un negocio. Exacto. Te digo, no vas a bajar el fondo perdido para irte de viaje a París. Hay que digas... Porque será tu día de viaje. ¿Yemufu? El siguiente día que será tras la reina. No, que tengas mucho dinero y puedas regresarles lo que invertiste. Y ya dirás, si quieres irte al MP y entonces ya... León B dijo, ¿no? Que es lo adicto, pero lo que viene siendo la vida real. ¿Verdad? Entonces, aguas. O sea, si quieres, sí, sí hay dinero, sí hay formas de acceder a los fondos perdidos. Fondo perdido significa que tú no tienes que devolver el dinero al gobierno cuando él te lo da, pero sí tienes que justificar para todo lo que ocupas. Y ojo, ¿eh? Ser emprendedor no significa que ya trabajes las ocho horas, que no tienes tiempo en el cielo. Trabajas 24 horas y 5 horas. Yo siempre le digo de ocho a dieciséis. Si trabajabas ocho horas, te trabajas dieciséis. Exacto. Hasta que puedes irte a la playa y estar tomando una cerveza y tener la conciencia de que estás tomando la cerveza y sabes que la estás multiplicando por diez mientras te la estás tomando. Ahí está. De ahí en fuera, mejor ni te vayas a la playa, ni hagas nada de eso, hasta que no tengas la seguridad de que está pasando. Sigue trabajando. Porque es cuando verdaderamente lo disfrutas. Sí, claro, sigue trabajando. Todo es un proceso. Aquí en León nos está hablando de cinco años. Omar nos habló de doce. Fernando nos habló de trece. Ahí te encargo. O sea, no es sencillo. Es por eso que están en otro, en un pasito más adelante de lo que los emprendedores estamos. Porque ellos ya, por lo menos, pasaron esa etapa de la perseverancia y de confiar en que esto va a funcionar. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces en Rotary estás haciendo esta acción rotaria de asesorar a esa gente. Sí. Primero estamos con los rotarios. Haciéndoles la invitación a... Primero que sepa que pueden bajar estos recursos. Para empezar. Y después proponerles que pueden hacer... Podemos desarrollar proyectos que vengan dentro de su empresa para tener estos recursos y que sigan creciendo, que sigan teniendo la oportunidad de reempleo y que puedan seguir trabajando en nuevas cosas, que puedan diversificar, ¿no? Ya tienen mucho terreno ganado. Ya tienen sus estados fiscales, ya tienen sus instalaciones, ya tienen sus empleados, ya tienen muchas cosas ganadas. Entonces, y ahora todavía con el poder de hacer un proyecto y bajar el dinero, yo creo que está bastante bien. Pues sí, pero hay que seguir el proceso. ¿Se pueden contactar contigo gente que está interesada? Sí, claro. Ok, ahorita al final vamos a poner todos los datos para que te contactes con León. Y bueno, tan publicidad para tus cursos de odontología, para lo de Rotary. O sea, hay llenos. Viene la parte divertida de la entrevista. Ya sabes que al final tenemos una parte divertida. Ya hasta se quitó el saco porque ya empezó a su gracia de qué vamos a hacer, Dani, qué vamos a hacer. Pues tú no sabes lo que vamos a hacer, pero tú relájate y fluye. ¿Necesitas elegir, qué te parece, tres o cinco? Cinco, cinco. Ya me dijo el productor que puedo tener cinco. Vas a escoger cinco números del 20 al 45. 24, 32, 35, 42, hasta el 45, ¿verdad? ¿Cuánto llego? Cuatro, ¿qué matamos? El 45. El 45. Aquí si yo no soy responsable, sí, deslindo a Egbert de cualquier respuesta que dé al respecto porque él eligió los números. ¿De acuerdo? Entonces no tengo que ver yo, me deslindo de cualquier responsabilidad al respecto. La primera pregunta la puso en el 24. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Mis dientes. ¿Por? Me gustan. ¿Sonríe? ¿Para que te vean los dientes? Me gustan mucho mis dientes. ¿Ajá? ¿Desde cuándo? Pues desde siempre y como les comenté en Francia, pues me dijeron que la sonrisa abría puertas y lo hizo. ¿Y sí? Entonces sí. ¿Acostumbras a sonreír para que te hagan las puertas? Sí, sí, pues eso es lo ideal. Ok, me parece bien. Fíjate, ahí está, ni tan complicada, ni tan complicada. Pregunta 32. ¿Qué es lo más vergonzoso que te han cachado haciendo? No, no. ¿Lo más vergonzoso? No se debe contarlo, pero fui al funeral de la papá de una amiga y estábamos, no me acuerdo en dónde. Y entonces un amigo y yo íbamos a hacer una broma como cuando estábamos peleando afuera. ¿En un funeral? Y pues sí, nos salió muy bien la broma porque todo el funeral salía a ver qué estaba pasando. ¿Hace el fuertísimo? Y yo sí sentí que traga metiera. O sea, no era, la broma no era para los del funeral, sino yo iba a la prepa, entonces estábamos haciendo una broma entre amigos, ¿no? Como que estábamos peleando y pues salió todo el funeral. ¿Cómo crees? Entonces mi amiga me reclamó, el hermano de mi amiga me reclamó y se interagió. O sea, como ya sale el funeral porque ven que se están peleando y se diría, no, 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 no estamos peleando. Estaban todos afuera, entonces dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Parte de las estupideces que hacemos, bueno. ¿Qué edad tenías? Pues en la prepa, ¿no? ¿Qué, 15, 14, 17? Ajá, como 17. Dios mío. O sea, que eso sí es vergonzoso, ¿eh? Digo, hasta, la amiga seguramente si te ve, la podemos etiquetar. Sí, saludos por si no me recuerdo, no hay de su nombre. Ajá, 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 pero nosotros se los sacaremos y pondremos aquí el cintillo con, hola, fulanita de tal. Ok, 32. Número 35. ¿Cuál es el momento en el que te ha sentido? O sea, tú lo escogiste, León. Y no le gusta la dinámica, o sea, no entiendo. Sí, eh, ve, lo estoy leyendo tal cual, estoy leyendo la que tú dijiste. No, cuál. Dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya acabaste tu programa? No, todavía no acabo, querida. Lo estoy inventando. B35, ¿cuál es el momento en el que te ha sentido más sexy a lo largo de tu vida? Yo no lo escogí, tú lo escogiste. Caray, caray. Más sexy. Y después nos define sexy. Eso sí ya lo he tenido. Bueno, todos en la vida, estoy segura que pasamos algunos momentos donde, pues, donde nos rompen el corazón, o donde te das cuenta que estás en un lugar donde no te está siendo fructífero y que ya no eres tan feliz, entonces, de pronto termina y tienes un proceso de reflexión y de pronto te das cuenta que, pues, que no era lo que tú pensabas, ¿no? Lo que te habían hecho creer. ¿Cómo? ¿Que tú no eras? Ajá, te hacen creer a veces que hay personas con las que no debes de estar que te hacen pensar en algún momento, pues, que no vales mucho, o que... y no te das cuenta, a veces, inconscientemente, ¿no? Empiezas a creer que no eres guapo, que no debes ver a nadie mal, ni nada. Sí, qué bueno que te estaba naciendo el favor, ¿no? Exactamente. Pasa esto, se termina, y de pronto, en un momento de revelación, empiezo a ser diferente, empiezo a ser yo como era en un principio, y pues la gente empieza a buscarme, empiezo a tener más éxito en los negocios, más cosas, entonces, es un momento donde yo me sentí, pues, puede ser más sexy, ¿no? Que me quito ese lastre y empiezo a darme cuenta que, pues, que no tenía por qué estar ahí pidiendo algo que no, que no, que no me daba, cuando, en el momento que lo deshago, empiezo a ver otras cosas, me empiezo a meter allí, me empiezo a ver muchas situaciones, y me doy cuenta que la gente me busca, que subo una foto y un montón de gente le da un like y dice, a mí me gustan las fotos, ¿no? Y, ¿no? De una de las fotos y ahora está en video, ¿estás? Ajá, entonces, en esa transición, es cuando me, me, pues, me he sentido más sexy, ¿no? Que, que me empiezo a poner la ropa y me gusta, entonces, sí, entonces, tengo mucho cuidado con sus relaciones, porque a veces, aunque uno no quiera, aunque seas muy emprendedor, aunque tengas muchas ideas, aunque seas muy inteligente, pues, a veces te, te pega también, entonces, realmente, sí, hay que ser muy, muy específico. ¿Eso tiene mucho? Tiene el 2016. ¡Oh, no me digas! Oye, el 2016, digo, no por nada, pero sí fue un año cañón para muchas personas, incluyéndome a mí. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es mi momento más sexy donde me sentí, donde me libero de esto. En el 2016 te pasaron las dos cosas, o sea, te fuiste hasta el fondo y luego... Ajá, me fuiste hasta el fondo y, y honestamente, te lo voy a decir, me encerré cuatro días en casa. ¡Cuatro días! Y reflexionaba, reflexioné y me di cuenta de muchas cosas que no, que yo sabía que por algo era emprendedor, por algo hacía muchas cosas. ¿Empezaste a recuperarte? Ajá, a recuperarme cuando ni cuenta me había dado, porque yo no estaba ahí. Entonces, tengo esta revelación, que a partir de 2017, esto no me va a pasar, me voy a volver implacable, me voy a volver... Porque tiene mucha gente también que me está viendo a la cara, que... O sea, tú no se estaba generando. Porque puedes caer en eso, ¿eh? Cuando eres emprendedor y te empiezas, puedes caer en conformismo y empezar a delegar situaciones que no debes y empiezas a creer que las cosas no están funcionando así, porque así deben de ser. Pasa esto, digo, no, a la fregada y me empiezo a mandar un montón de gente a la fregada, porque era gente que no estaba fregando, que no estaba haciendo las cosas bien y que uno la tiene ahí nada más. Estás jajando. Porque son amigos, o sea, porque son cualquier cosa, entonces digo, no. Entonces, hice el recorte de personalidad y de amistades. Ajá. Reingeniería. Sí, y todo empieza a fluir mejor. ¿Cómo? O sea... Entonces, no se esperen a que les pasen cosas así, porque yo siempre lo digo, hay dos tipos de conocimientos, de aprendizaje, el empírico y el científico. El empírico aprendiendo la experiencia de los demás, leyendo, viendo las noticias, escuchando a tus amigos y la otra es prueba y error. Ah, el científico. Entonces, a veces elegimos la prueba y error hasta que no me pase. Ay, no, ¿qué crees que hice que me ha rato? Sí, cierto. Me hicieron un minuto. Me sentí igual, no es que no me cerré en cuatro días. Exactamente. No se debe de un minuto. Exactamente, entonces ese es el momento que más se exige en el futuro. Sí, y bueno, y si lo ligas con la primera pregunta, que qué es lo que más le gusta, que es su sonrisa, pues ahí, linkeado, y pues lo sexy y la sonrisa, y de ahí te empiezas a recuperar. Exactamente. O sea, yo pensé, o sea, León, me estás contestando demasiado profundos las preguntas. Es la verdad, tengo un dicho que dice que es valiente el que dice la verdad, aún sabiendo que lo perderá todo, y realmente es el ser valiente. Ah, hay muchos en la vida donde sabes que las cosas están mal, pero tú debes de tomar la decisión y decir la verdad, aunque el mundo se te vaya en contra, al final todo va a ir recuperándose, que mantenemos la mentira. Es muy difícil, hasta parece que sea muy inteligente, ¿sí? No, y además es mentira tras mentira y la mentira es casi más fácil. No, es difícil, es muy inteligente y a veces no regresa, entonces mejor no se metan en el juego. Mejor, aprovecha, mira, aprovecha el video. Abre el dinero y no bien está. Siéntate sexy y listo. Ok, 42, 42, ahí está. Ok. ¿Cuál es el tema sobre el que te avergüenza saber tan poco? Que casi no sabes de ese tema. Yo, yo siempre viven tres tipos de personas en las que no confío mucho, que son los contadores, los mecánicos, y ya se me olvidó el otro. No, no, pues principalmente esos dos, porque la verdad no tengo idea de lo que están hablando, entonces, pues yo realmente lo que ellos me dicen que pasa es lo que se supone que va a pasar, entonces, no profundo. Contadores y mecánicos. Y abogados. Y abogados, hay tantos. Pero ya poco a poco esta vida de emprendedor y de empresario te obligan a tomar partido. Este método de ensayo y error te llevas a aprender las nuevas cosas. A aprender un poquito, pero sí son las tres personas. Porque no conozco muy bien el tema, pero a fondo, como he ido, pues no. Y bueno, no todos son así, ¿eh? No todos son así. También hay gente de calidad que, pues, alguien que trata. No, yo tengo uno de mis socios contadores, entonces yo lo quiero mucho y estamos haciendo esto que estamos haciendo de la... ¿Cómo se llama? ¿Ese es lo que puedo decirlo, no? De Daniel Escalante. Daniel Escalante. Que estamos haciendo lo de la parte de los recursos federales. Ah, Daniel Escalante. Confío totalmente en él, en ese aspecto, pero es mi dicho, ¿no? Porque no conozco el tema del 100. Exacto. ¿No? En todos los demás, tranquilos. Confío en León, confío en ustedes. En todos los demás. 45. ¿En qué ciudad en la que no has estado te gustaría gastar un millón de euros? Y tú ya sabes de lo que hablamos cuando hablamos de euros. Híjole. Que no hayas estado y que te gustaría gastar. La verdad me gustaría mucho, aquí en México, hay ciudades que no conozco y que sé que tienen muchas, muchas carencias, más que gastarlo, yo buscaría la forma de volver los emprendedores también y de impulsar lo que ya hacen. Hay muchos artesanos, hay mucha gente que trabaja con sus manos y que hace cosas bien bonitas, que aquí no lo apreciamos y en Europa lo adoran, o sea, lo aprecian muchísimo. Entonces, yo creo que yo me gastaría el dinero en eso y yo sé que lo multiplicaría y haría que otras personas también lo multiplicaran y hacer conocerlos en cultura. Por eso me regresé a México, porque México es bien bonito y hay mucho que salvar aquí en México y yo sé que lo vamos a poder lograr entre manos unamos. Y no sé por qué, pero el destino, el universo, o el poder supremo, o lo que tú creas, nos está llevando a gente como León. Hace unos días estuvimos con Dumbico, que hace exactamente lo que tú estás diciendo, y ya lo está haciendo en vivo y a todo color, trabajando con artesanos de Taxco y llevando joyería de diseñador a muchos lugares. También acabamos de conocer a Someone Somewhere, quien está trabajando con textileras, artesanas que les ayudan a diseñar ropa y ponen sus diseños de las artesanas chapanecas y oaxaqueñas. Ajá, y también tienen bolsas y accesorios y no sé qué, en Someone Somewhere, chécala en internet, Tumbico, chécala en internet, son emprendedores. Ellos todavía se dicen emprendedores, ¿eh? Yo creo que están en otro nivel, pero ellos orgullosamente se dicen emprendedores. Entonces, búscalos, de verdad, y nos han coincidido. También conocimos a PIXA, que está haciendo labor social a través de comer pizza. PIXA, porque es P-I-X-Z-A, y la base de la pizza es de maíz azul. Ah, wow. De maíz azul, recomendadísima, saben, delicioso, lo que les ponen encima, pero chapulines, pero chiles relleno, pero chilaquiles, pero delicioso. Esto está en zona rosa, la que nosotros conocimos. Y te digo, no sé por qué el universo justamente nos está acercando a gente como tú, que está queriendo hacer cosas en México. Escuchamos a Gloria Álvarez hace unos días también y hablaba justamente de eso, de que los emprendedores son la base de la fuerza económica del país, no otras cosas, los emprendedores. Entonces, justamente ese es el objetivo de estar haciendo este tipo de programas, de nuestro programa de radio, de nuestro chat, de WhatsApp, justamente eso. Darle la fuerza al emprendimiento para que la gente se sienta orgullosa de ser emprendedor. De verdad, sí, lleva un proceso de convertirte en empresario, pero tampoco te compres ilusiones. No eres empresario si apenas estás distribuyendo. No eres empresario si apenas estás abriendo el changarro. Que no te gabe en el cerebro, porque a veces el ego, el maldito ego emprendedor, hace que creas que eres empresario y al año estás cerrando el negocio. No eres empresario, eres emprendedor. Orgullosamente eres emprendedor. Entonces, cuando llevas un proceso como el de León, te conviertes en empresario. Así es. ¿De acuerdo? León, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Pronto te verás en YouTube, ¿no? Sonríe, porque es lo más sexy que dices tú que tienes. Sonríe, porque seguramente por ahí te verás. Y entonces tus fanses te acompañarán en el YouTube. Lo vamos a compartir. ¿Te parece? Sí, muy bien. Es nuestra forma de agradecer que ustedes estén haciendo igual que el YouTube, algo diferente para que México sea diferente. Pero no nos podemos despedir sin que vente, vente productor. Vente productor. Sin que vese al productor, porque seguramente todos los que están viendo el video ven los videos por el productor. No por mí, ¿verdad? Por los empresarios y por el productor. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue un programa de En Confianza con Ecte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.